Muchos eventos de los que estamos pendientes, no solo los festivales, confiando en que todo salga bien, que no vuelva a ocurrir ninguna desgracia parecida a esta. Y es que este fin de semana es el fin de semana de las fiestas en nuestro país. Así que vamos a buscar la mirada amable y a disfrutar un poco de este puente del 15 de agosto. Y las orquestas lo han pasado mal. Este 2022 es el primer año que vuelven a trabajar de forma completamente normal, aunque la pandemia ha pasado factura. Muchos músicos, muchos técnicos, muchos del equipo de montaje han tenido que buscar otros trabajos en otros sectores. Chema Cantón preside la Coordinadora Estatal de Verbenas y Espectáculos. Ellos cifran en un 15% las orquestas que han cerrado y en un 40% los profesionales que lo han dejado, que han encontrado otro trabajo más estable y no han vuelto a este. Por lo que entra gente nueva, menos preparada. Son montajes en ocasiones muy grandes y lo venían haciendo personal profesional y específico, que ya no está en el sector. Entonces eso corre en unos riesgos y de hecho ha habido ya varios accidentes de estructura que se han caído, etc. Así que esta mañana nos van a permitir una licencia. Que nos demos un capricho, que pasemos una noche con una orquesta. ¿Cómo han sido estos dos años sin poder hacer nada? O me decías, apenas nada. Bueno, pues a ver, la verdad es que profesionalmente ha sido duro, porque dos años sin poder trabajar no hay sector que lo aguante. Diego es vocalista del Grupo Cañón. También nos hemos sentido un poquitín abandonados en ese sentido por la opinión pública y demás, porque siempre la gente decía, no, es que nadie se acordaba en la desescalada de las fiestas, de la música, del espectáculo. El año pasado pudieron trabajar algo, pero poco. Sobre todo psicológicamente mucha gente lo ha pasado mal. Y este sí que han vuelto a darlo todo. Las primeras actuaciones, una locura de gente. Hasta el día de hoy llevamos… Lo que ha cambiado es la gente que les acompaña. Ha habido mucha gente que se ha cambiado de sector, que ha buscado otras alternativas durante la pandemia. Porque, oye, el tiempo de ayudas que se programaron, pues hubo algunas que sí han llegado, pero muy escasas. Están los que siguen. Con más ganas que nunca y la gente respondiendo a tope y muy bien. Como Tibi. Y ahora, pues como siempre, pues tocando por ahí… O Edu. Claro, yo a raíz de no tener este trabajo me tuve que buscar la vida. Que se buscó otro trabajo estos últimos años. Claro, pues otro año más en la hostelería. No queda otra, pero bueno, gracias a Dios, mira, al final nos empezaron a dejar trabajar. También buscó trabajo Diego Pla, que es nuevo. El 21 estaba trabajando en Renault, que es cuando hacen el parón, cuando tienen las vacaciones. Estábamos montando líneas de roboces. Y nos contaba cómo fue su 15 de agosto del 21. Pasando calor ahí dentro. O el de GECIEL, el batería. Sí, hubo un tiempo que estuve trabajando, por ejemplo, en una fábrica de salmones. Muchos de mis compañeros estuvieron trabajando, que sí, en paquetería. Noemí también es nueva. Ella llegó a plantearse dedicarse a otra cosa, pero al final ha decidido quedarse. Cuando esto llegó nos dimos cuenta de que si llega una pandemia no tenemos derecho a nada. Ni a ERTE, ni a PARO, ni a nada. Entonces yo dije, se acabó. Y un reto este año ha sido ponerse al día con mucha gente nueva y menos tiempo para ensayar. Sí, pero en eso no ha habido problema, porque la verdad que los compañeros súper majos nos han acogido a los nuevos, o sea, súper bien. Habla Saray, cantante y guitarrista. Te tiene que apasionar con que te guste, no sirve. No sirve porque si no, no lo haces. Sí que es verdad que te pierdes muchas cosas, eventos familiares, cumpleaños. También le apasiona a Jorge, que está encantado con las nuevas incorporaciones del grupo. Pero con muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y sobre todo con muy buen rollo y mucha ilusión. Y él también buscó otro trabajo estos años. En mi caso fue en Seúr, y bueno, pues ¿para qué te voy a contar? En general, dentro de lo que cabe, bien, pero es un trabajo que para nada se parece a esto. Diango es nuevo, pero estos años ha sido de los poquitos afortunados. Hicimos un espectáculo para la gente que estuviera sentadita. De hecho, guarda buen recuerdo del 2021, de actuar con la gente sentada. La gente quería espectáculo, quería ver música. Seguíamos haciendo prácticamente lo mismo de antes, pero como que la gente tenía mejor respuesta. Y después de todo lo malo, el regreso a los escenarios, a las masas. Edu es el que mejor lo describe. Cuando después de dos años, entré en una plaza de toros portátil y el camión estaba dentro. Y claro, nosotros entrábamos por una puerta y no sabía el camión. Y si uno entras por la puerta y ves el camión montado, a mí se me caen las lágrimas. Estamos en San Llorente del Páramo, en Palencia. No queda nada para que empiece el espectáculo. San Llorente pasa de una plaza completamente vacía al sonido de las tómbolas, los autobuses con chavales de otros pueblos que vienen a ver la orquesta, el que vende los bocadillos, la atracción de los toros locos y un sonido que preocupa un poco. Llueve, pero para. Y empieza la fiesta. Empieza el recorrido de cañón, por lo mejor de la historia de la música, de todas las músicas. Y empieza, por supuesto, empieza la fiesta. Con lo que triunfa ahora. Con lo que no deja de triunfar. Y, por supuesto, la petición del oyente. El señor alcalde de aquí de San Llorente nos ha pedido una petición especial. Y aquí se alinean los astros, porque cantando al viento del norte... Bueno, sentimos tener que parar, porque con el viento y la lluvia se nos están tapando todo. Y es posible que haya un problema eléctrico. Vamos a tapar con todo, a ver si para, y arrancamos de nuevo. Pasa lo que nadie quiere que pase. Aunque los rayos, el viento y la lluvia van a más. Toca recoger. Cuando se junta el viento con la lluvia, los telones hacen el efecto de la vela. Y ahí hay que levantar telones, porque si no hay riesgo de que se venga el camino abajo. Porque por mucho que griten... ...lo importante es la seguridad. Y lo hemos visto este fin de semana. Así que toca recoger, tardarán más de lo normal, comerse el bocadillo y volver a casa. Bueno, y cuidado con la tormenta, claro. Te recuerdo que me comienan los expertos no ponen el radio. Volvamos el radio. Será por oportunidades a lo largo del verano para disfrutar de la música y de grupazos como Cañón.